Continuamos en directo con todos ustedes en Cantabria por la mañana, cuando quedan poco más de 5 minutos para que se cumplan la una en punto de la tarde. Y como han visto en el avance y como ocurre cada jueves desde hace varias temporadas en este programa, nos acompañan los compañeros de Marisma Wellness Center. Hoy en concreto está con nosotros Luis Bereguiain, entrenador personal y coordinador de sala. Muy buenos días Luis. Hola, buenos días. Bienvenido a Cantabria por la mañana, primera ocasión que tenemos con nosotros, porque hay compañeros que ya han repetido alguna vez. Hoy vamos a hablar en concreto de las actividades que Marisma Wellness Center tiene preparadas para los jóvenes de la casa. ¿Cuáles son esas actividades específicas que van enfocadas Luis solamente a ellos? Bueno, Marisma tenemos varias actividades. Yo hoy vengo a hablar de las que son exclusivamente enfocadas en la sala de fitness. Aparte de las actividades acuáticas y de las actividades de clases colectivas, en la sala de fitness tenemos varias actividades enfocadas sobre todo a edades entre 15 y 17 años. Nunca, no permitimos acceder a la instalación a la sala de fitness de manera individual o autónoma a menores de 17 años. Y hemos adaptado por un poquito la demanda que hay, bajar esa edad entre 15 y 17 años, pero siempre controlados y supervisados por los monitores de sala. Por los monitores. ¿Qué actividades específicas? Porque en Marisma muchas de las actividades tienen nombre propio. ¿Qué actividades específicas tenéis para ellos en la sala de fitness? Una que lleva ya varios años funcionando es el training juvenil, en la que trabajamos con niños de 12 a 16 años. Es una actividad que tiene lugar todos los días con un horario determinado, de lunes a domingo, de 6 a 7 de la tarde. Y en esa actividad básicamente lo que hacemos es trabajos de cardiovascular, trabajos de coordinación, de equilibrio abdominal, flexibilidad. Es más, buscamos educarlos y que hagan una actividad que ellos mismos demandan, les gusta, pues igual porque lo ven a los mayores a hacerlo y les llama la atención. Y en la sala, ¿qué tipo de máquinas se utilizan para esta actividad, para desarrollar estas actividades? Básicamente todas las que son cardiovasculares, elípticas, cintas, bicicletas, remos y luego el material funcional, como pueden ser bosus, pelotas gigantes y demás. En esa actividad nunca trabajan con pesos ni sobrecargas porque es un perfil muy amplio de edad, de 12 a 16 años, con un desarrollo muy diferente. Y tampoco es una actividad que los propios chicos vengan habitualmente a ella como algo estipulado. Sino que, bueno, es una actividad que tienen ahí, vienen un par de días a la semana, pero sin ser algo pautado ni planificado. Sí, vosotros lo hacéis todos los días de la semana y luego ya ellos se organizan independientemente. Eso es, el que quiere venir cinco días viene, el que viene dos días también, pero son actividades muy suaves, moderadas y básicamente es más tipo juego, más para aquellos, también se relacionan entre ellos, una actividad más social. Y luego estaría el Marisma Junior Fitness. ¿En qué consiste esta otra actividad específica para ellos? Esta actividad la venimos haciendo desde octubre. Es relativamente nueva y se propuso un poco por la demanda que había de menores de 17 años que querían acceder con perfiles muy diferentes. Es con un perfil de salud o con un perfil de rendimiento deportivo. El perfil de salud suelen ser chicos o chicas que no hacen deporte, quieren empezar, pero claro, tienen una edad muy pequeña, pocos conocimientos técnicos para empezar en la sala de musculación que tiene máquinas con mucho peso, mancuernas y material muy diverso. Entonces se propuso esta actividad para tenerlos controlados, permitir que puedan acceder, pero todo lo que realizan lo tienen pautado por el monitor, lo tienen controlado, los tiempos de descanso, las cargas con las que trabajar, las máquinas que hacer, los tiempos, incluso los días de la semana que venir y demás. Entonces los que lo enfocan a salud buscan un perfil de hacer ejercicio, no suelen hacer nada y quieren empezar. Entonces ahí buscamos educar, sobre todo intentamos que de cara a que hagan 17 años y ya puedan acceder a la sala libremente, pues intentar que cojan conocimientos, sepan manejar la gran variedad de máquinas que tenemos en la instalación y demás. El Junior Fitness era desde los 12, el Marisma Junior Fitness desde qué edad? Desde los 15. Desde los 15 años. 15-17. Y normalmente, ¿qué es lo que buscan ellos cuando quieren acceder a la sala? Porque dices que habéis puesto esta actividad en marcha en el mes de octubre porque había demanda de chicos, principalmente me imagino, que querían acceder a esa sala no cumpliendo los 17 que vosotros tenéis como obligatorios. En general, ¿qué es lo que buscan cuando se acercan al monitor para entrar en la sala de fitness y de musculación? Tienes un poquito de todo, tanto chicos como chicas. Los chicos, sobre todo en un primer momento, buscan, pues ven a los mayores y quieren empezar a trabajar, sobre todo el tren superior, las chicas sobre todo el tren inferior. Entonces, intentas hacerles ver que eso no es lo principal. Lo principal es aprender a entrenar, trabajar el cuerpo de una manera completa, global, no centrarse solo en los brazos o solo en las espaldas o en las piernas, porque muchas veces es lo que buscan, pero también por ese desconocimiento que pueden tener en un primer momento. Entonces, cuando tú hablas con ellos y les preguntas también si hacen o no otro tipo de actividad y demás, pues ya les vas un poquito orientando en lo que mejor los viene. Entonces, vuelvo a lo que he comentado un poquito antes. El perfil más de salud pueden ser chicos que no realizan actividad habitualmente, y luego tenemos un perfil que realiza un deporte, tenemos variedad de deportes además, balomano, fútbol, temporada de esquí, golf. Entonces, ellos realizan una actividad ya deportiva, dos, tres días a la semana, y lo que buscan es complementar esa actividad o mejorar el rendimiento en esa actividad, con un trabajo cardiovascular, con un trabajo de fuerza, con trabajos incluso de coordinación, de equilibrio, de agilidad. En función de lo que le requiera el deporte, individualizamos a ese entrenamiento o ese perfil deportivo que ellos están haciendo. El fitness juvenil, hablabas, se podía hacer en grupos y con un horario determinado. El Marisma Junior Fitness es totalmente individualizado o incluso puede haber algún grupo, por ejemplo, chicos o chicas que practican el mismo deporte y en este caso acuden a Marisma a esta actividad. No, en principio es individual. Ellos vienen individual, puede darse el caso que igual vengan dos chicos o dos chicas que juegan en el mismo equipo o hacen el mismo deporte y vienen juntas, pero normalmente es individual. Y en este caso no hay horarios. Sí, hay un horario en el que la asistencia a la sala está un poquito más relajada, una hora más valle, y así podemos tener un mayor control sobre lo que realizan estos chicos, que es entre las 3 de la tarde y las 7 de la tarde, de lunes a domingo. ¿Cómo es la monitorización que hacéis en este caso vosotros o tú como coordinador de sala con esta actividad para tenerles de algún modo controlados y que cumplan más o menos la actividad que vosotros les pautáis? En un primer momento, cuando ellos vienen, les realizamos un chequeo en el que tomamos parámetros básicamente de salud. Porcentaje de grasa, el peso, el índice de masa corporal, la tensión arterial y una pequeña prueba en reposo de su condición aeróbica. Y en función de esos datos y del historial deportivo que ellos nos cuentan y del objetivo que ellos se plantean, damos forma al programa. Entonces, nosotros les orientamos desde cuántos días venir en función de los días que ellos hacen su deporte y demás. Normalmente, entre 2 y 3 días a la semana, para empezar, para que empiecen a conocer los ejercicios y demás, es más que suficiente como complemento a su deporte. ¿Cuánto ayuda, por ejemplo, en los deportes que comentabas, que tenéis variedad de balomano, fútbol, cuánto ayuda esta actividad complementaria, por ejemplo, en estas edades de los chicos de 15 a 17? Yo lo que hacemos con los que vienen de un perfil deportivo, les hacemos una serie de pruebas de coordinación, de agilidad, de velocidad, en función del deporte, si es balomano de salto vertical, si es fútbol de agilidad. Buscamos una batería de test sencillitos en el que tenemos una referencia de dónde partimos. Entonces, mensualmente, les volvemos a repetir esas pruebas y vemos en qué han mejorado, en qué tiempos han bajado, si han subido los centímetros en salto. Vemos un poquito, tenemos de una forma más objetiva la mejora del rendimiento. Aparte que ellos mismos te van contando, me veo mejor, noto que voy más resistente, o en los choques con los contrarios voy más fuerte, ellos mismos van notando la mejora, porque realmente es un trabajo de fuerza que empiezan a hacer ya con 15 años que les viene muy bien. En la actividad anterior de la que hablábamos, en el training juvenil que comentabas se puede hacer desde los 12 años, ¿cuáles son las ventajas que tiene para los niños y niñas el empezar con el fitness a esa edad tan temprana? Básicamente, yo creo que es mejor que un chico de 12 a 16 años haga algo de deporte. La actividad física, la que se puede hacer realmente. Que hacen un deporte, yo creo que a nivel social, a nivel de relación y demás, tiene más beneficios, les va a aportar más, pero si no es posible realizar esa actividad, en Marisma les damos esa posibilidad de poder hacer un deporte. Yo creo que son unas edades críticas que el que en esa edad no haga deporte, de adulto le va a costar retomar esa actividad. Y los niños que en ese tiempo realizan actividad física, cuanta más mejor, que sean 4, 5, 6 días a la semana entre esos entrenamientos y los días que vienen a Marisma, pues realmente va a ser beneficioso para ellos. ¿En la sala de fitness hay algún tipo de contraindicación dependiendo del perfil del niño o joven que acude? Bueno, contraindicación en sí misma nos la marca cada persona. El estudio previo, ¿no? Eso es. En función también de lo que ellos te cuentan, pueden venir con alguna patología. Son edades en las que puede haber, están creciendo y puede haber problemas de huesos a nivel óseo, de malformaciones de espalda, son muy comunes, algún dolor habitual así en las rodillas, cartílago de crecimiento. Entonces, todo eso lo tienes que controlar para intentar que sea beneficioso y no contraproducente la propia actividad. Una vez que cumplen los 17 y que pueden entrar a esas salas solos, me imagino que también les tendréis que echar un ojo para que una vez que acuden por su cuenta, ¿no?, sigan cumpliendo de algún modo esas pautas que vosotros les habéis marcado y que creéis que son buenas para su condición física, dependiendo de su condición física. Intentamos en la medida de lo posible que, dentro de lo que pueden ver en la sala, no se dejen afectar o llevar por malas ejecuciones, por exceso peso en el ejercicio. Entonces, intentamos en este programa concreto educarlos, formarlos en la medida de lo posible. Intentar que entiendan el porqué, no simplemente que lo hagan, sino explicarles el porqué con pequeñas pruebas, pequeños ejercicios o pequeñas muestras en los que entiendan por qué con este peso o por qué con esta velocidad de ejecución. Se intenta más, sobre todo, educar que buscar el propio entrenamiento en sí. Luis, en general hay lesiones que son más comunes por una mala utilización que vosotros veis allí, y ya no solo en los jóvenes, sino en general en la sala de fitness, lesiones que veis que se repiten por un problema de mala utilización o de mala educación a la hora de utilizar los aparatos de la sala. Sí, se ven muy habituales, además muy concretas, tema de hombros, codos y muñecas, lo que más, por exceso de pesos, por mala ejecución técnica, por hacer los ejercicios con un rango articular demasiado amplio. Sí que se ven. Intentas que la gente se conciencie, pero es difícil, es difícil, sobre todo con gente que ya lleva muchos años entrenando. Entonces, con la gente nueva intentas que no sigan esa senda, sino que conozcan el porqué, que sepan cómo hacerlo, hasta dónde llegar, con qué peso trabajar. Para eso hay test de fuerza que se pueden hacer sin ningún riesgo y te estiman el peso con la sobrecarga con la que trabajar sin tener problemas. En este programa de Marisma Junior Fitness, de algún modo, cada alumno, cada persona, cada chico que acude, tiene un entrenador personal a su disposición para lo que comentabas de esa educación. Una vez que pasan de la edad de esta actividad de Marisma Junior Fitness, vuestra actividad como entrenadores personales, ¿en qué dirías que consiste a partir de esos 17 años, Luis? Dependiendo, me imagino, mucho de la persona y decías de los años que lleve ejecutando las actividades. Eso es. El monitor que está en la sala se encarga de ser un punto de referencia para quien en un momento dado necesite ayuda o tenga dudas de cómo orientar su entrenamiento o cómo realizar un ejercicio, sobre todo por evitar esos riesgos, algo que se supone que tiene que ser beneficioso, que no se convierta en muchos casos en un calvario de que tienen que dejar de entrenar durante meses, el dolor no se va, les duele incluso en su vida cotidiana, y al final eso no le va a beneficiar ni en su entrenamiento, ni en su vida, ni en su salud. Para más información sobre estas actividades juveniles que tenéis a disposición de todos los socios de Marisma, se tienen que pasar por allí, ¿no? Me imagino que les deis toda la información. Para esos chicos, en el caso del training juvenil a partir de 12, y en el caso del Marisma Junior Fitness a partir de 15, aunque me imagino que los socios ya sabrán, ¿no? De que contáis con estas actividades, pero bueno, si están interesados o si alguien quiere hacerse socio, también directamente allí a las instalaciones de Marisma, ¿no, Luis? Sí, en la recepción mismamente les van a informar y de ahí ya les pasan al departamento que corresponda. En general, con el training juvenil sobre todo, bueno, son los propios padres los que llevan al niño, ya saben, lleva muchos años funcionando esa actividad, se ven niños por la sala en los horarios del training juvenil, y son los propios padres los que le traen, preguntan si el niño puede hacer actividad, que muchas veces, más que los niños los que vienen, muchas veces son los propios padres los que se interesan porque el niño haga algo de actividad. Que sí que se nota que los niños que tienen padres que realizan deporte, los niños suelen realizar. Suelen acudir también. En cambio, el niño que los padres no hacen deporte le suele costar mantener la actividad. Igual viene, empieza, pero no es algo que vea en casa habitualmente, entonces no es algo que él considere importante o necesario o que lo vea en su entorno. Pues te agradecemos, Luis, que hayas estado esta mañana con nosotros.